Esta canción No me voy, no me voy a dar Por lo que hice llorar Con el grito de mi guarda Contigo y frente a ti José Urias y los Marineros del Norte 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 mi corazón cerca de incredibly, итель alma pivota, mi corazón cerca de nuestro centro. Mi corazón escondido contigo, le voy a dar y ya no me entiendes de Lo voy a dar en su mano colmigo, mi corazón es tu mano colmigo. Los amores que ella amaba, cantan sus alas que yo las odía. Mi corazón me lo decía, que yo por ella nunca podía. Lo voy a dar en su mano colmigo, mi corazón es tu mano colmigo. Lo voy a dar en su mano colmigo, mi corazón es tu mano colmigo. Lo voy a dar en su mano colmigo, mi corazón es tu mano colmigo. Lo voy a dar en su mano colmigo, mi corazón es tu mano colmigo. Lo voy a dar en su mano colmigo, mi corazón es tu mano colmigo. Lo voy a dar en su mano colmigo, mi corazón es tu mano colmigo.